Despierta Católico Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Recuerden, son temas formativos para todos nuestros hermanos católicos, y claro, gente de buena voluntad. Buenas noches, Manzano, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Estamos, por la gracia de Dios, estamos bien. Y pues recordarles primero que nada, a los que nos hacen el favor de escucharnos, que estamos a sus órdenes en cabina en el 608-3652, en internet tjcatólico.com. Pueden recuperar las transmisiones en YouTube, en la liga de YouTube, y sus mensajes son recibidos en el Twitter del Padre Arturo y en el Facebook de un servidor, así como lo que me llega también por teléfono de repente. A veces no termina uno de leer cuando ya viene más comentarios. Y pues estamos bien entrados porque, pues el día de mañana va a ser día de fiesta aquí en Tijuana, ¿verdad? Ah, pues viene el América. No, 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 pues. No, mañana viene el América. Viene el América, viene el América a jugar con cholos. Y qué curioso, fíjate, siempre que viene el América a jugar con los cholos, como cosa curiosa, una semana antes están agotados los boletos. Sí, ciertamente. No hay boletos ya, es más. Mira nomás qué bonita canción. Está hermosa esa canción. Y estaba platicando en un expeditio con un amigo que decía, oye, es que ya están a mil y mil quinientos pesos la renta de los cholopás. Dije yo, ah, caray. No, yo sí voy. Vale la pena, es un momento de esparcimiento, un momento de tranquilidad que hay que aprovechar. Así que... Además, imagínate si al Papa le gusta el fútbol. Ha de ser bueno. Óyeme, pues sí, todo lo que le guste al Papa es bueno. Sí, este, tenemos bastante, bastante en nuestra vida diaria, este, una dinámica que a pesar de las dificultades que de repente se presentan en la ciudad, pues seguimos encontrando que hay un lado bueno, hay un lado de esperanza, y precisamente en ese lado de la esperanza, pues estamos para el programa de hoy, verdad, este, hablando fundamentalmente de la familia. Sí, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre el sínodo de la familia. Déjenme comentarles que en Roma se está llevando un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo es una reunión de obispos que se reúnen convocados bajo la autoridad del Papa para meditar, para reflexionar sobre ciertos temas. Nada más que el sínodo que los trae en estos días al Papa, junto con algunos obispos y algunos laicos, por supuesto, es el sínodo de la familia. Están meditando, reflexionando sobre la familia. Esta reunión sobre la familia, quizás además habría que decir, entre lo que pude leer por allí, una de las cosas es de dónde se fundamenta. Y vamos a decir que el Santo Padre, al asumir el papado, pues establece su plan de acción a lo que daríamos en llamar el Instrumentum Laboris, que es un documento rector, y en la Asamblea General, la Tercera Asamblea General Extraordinaria del Sino de los Obispos, que se hizo el año pasado, se estudió bastante sobre los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. De ahí que se decide dar a conocer públicamente un documento llamado Relatio Sinodi, y en el cual, pues, se establecen una serie de herramientas, herramientas que habrán de utilizarse en este sínodo que empezó, encima no recuerdo, el día 5 y termina el día 24, y que te diría en tres partes. El Relatio Sinodi de la Tercera Asamblea General Extraordinaria comienza con su introducción, y la primera parte establece la escucha, el contexto y los desafíos de la familia, lo que es el contexto sociocultural, la importancia de la vida afectiva, el desafío para la pastoral. Una segunda parte trata de la mirada fija en Cristo, Cristo céntrico, el evangelio de la familia, y por último, la confrontación, las perspectivas pastorales, y aquí es, creo que, donde se han centrado un poquito más, porque realmente la realidad actual dista mucho del evangelio. Sí, mira, hay que decir algo en relación a este sínodo, y algo que debe de quedar claro es de que no va a haber cambios doctrinales, cambios doctrinales no va a haber, va a haber cambios pastorales, que es muy diferente, y es de que, pues, algunos, algunos quieren cambiar, algunos quieren cambios doctrinales, y no va a ser posible, es decir, el fundamento, el fundamento de este sínodo, definitivamente debe de ser la Sagrada Escritura, junto con la tradición, y por supuesto, con algunas reflexiones, algunas meditaciones de lo que es la teología católica. Y dentro de estos tres aspectos, pues, indudablemente que la Sagrada Escritura juega un papel muy importante, habrá algunas reflexiones, algunas meditaciones de algunos teólogos que pueden ser muy interesantes, pero que definitivamente, vamos a decirlo así, no va a ser posible llevar a cabo. ¿Como cuáles? Bueno, me parece a mí que la comunión a los que se separaron y se volvieron a casar, es decir, vamos a ponerlo así, una pareja, bien casadito por la iglesia, están bien casaditos, y de repente tuvieron ellos conflictos, tuvieron problemas, se separaron, no hay divorcio en la iglesia, hay separación nada más, o lo que se llama anular el matrimonio, también, por supuesto, pero la anulación del matrimonio no es más que comprobar que nunca hubo matrimonio ahí, en realidad, eso que se dice por ahí, de que el Papa le dio permiso a X a Y para que se volviera a casar, o de que fui al tribunal eclesiástico de la diócesis, y ahí ya me dieron un documento donde me divorciaron ya, y ya me puedo volver a casar, no, no, se demostró básicamente que la inexistencia del matrimonio, que nunca hubo matrimonio ahí, y dentro de este aspecto, pues sí, debemos dejar bien claro que va a ser muy difícil que a estas personas que se separan y se vuelven a casar, se les vuelva a dar la comunión, va a ser muy difícil, no imposible, porque básicamente, pues es una tarea del Papa, es una tarea de los obispos, que tienen ellos que meditar, reflexionar, que dar sus fundamentos, pero me parece a mí, me parece a mí que no va a ser posible esto, es muy difícil, se me hace muy difícil que el Papa, en comunión con los obispos, den luz verde para la comunión a las personas que se separaron y se volvieron a casar. Mira, precisamente porque algunos matrimonios han sido ejemplo y reflexión para los obispos, es que sobre todo se logra entender que mientras esas personas que se han vuelto a casar, pues están contraviniendo el Evangelio, entonces definitivamente no puede ser lícito o aceptable acercarse a la Eucaristía. Lo que el Santo Padre ha propuesto en ese sentido es que estas personas tienen otras tantas dimensiones para mantenerse en cercanía con la Iglesia y poder participar de la Mesa de la Palabra, poder hacer una Eucaristía espiritual, poder hacer un acto verdadero de conclición, que les permita en un momento dado la luz para vivir lo más cristianamente posible. Entonces, ese es uno de los planteamientos más claros. Muchos matrimonios han sido convocados precisamente para exponer algunos ejemplos y los obispos los han considerado inclusive como familias extraordinariamente profundas en su compromiso de matrimonio. Ese término de fidelidad que es un compromiso permanente que se juran uno al otro para precisamente procrear. Yo les digo de manera muy recurrente que el pasaje de Tobías y Sara, a mí me encanta precisamente porque Tobías dice, si me caso con esta mujer no es nada más para satisfacer mis pasiones, sino para fundar una familia en la que se bendiga tu santo nombre para siempre. Creo que esa es la esencia. Sí, mira, y en relación a el fundamento bíblico que tú decías, viene por supuesto en los evangelios, por ejemplo, lo toca el evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo a partir del 31, donde dice, también se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio, y el hombre que se case con una mujer divorciada, comete adulterio. Son palabras del Señor Jesús, pues, ni siquiera son palabras de la iglesia, de algún teólogo, del Papa, son palabras de Jesucristo, y a partir de esta cita bíblica, pues, indudablemente, la iglesia saca reflexiones muy interesantes, de si es posible darle la comunión a estas personas, la iglesia dice, pues, no, no es posible. Creo que sobre ellas vamos a profundizar un poco, regresando a la pausa. Hacemos una breve pausa, y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos ustedes, se está escuchando el programa Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, estamos tocando el tema sobre el sínodo de la familia, que se está llevando en Roma. El sínodo es la reunión que convoca el Papa, convoca a los obispos para meditar, reflexionar sobre algún tema, es una asamblea, y pues están meditando, reflexionando sobre la familia, la iglesia doméstica. ¿Qué es la iglesia doméstica? La familia. Recuerden que iglesia se relaciona a los bautizados, e incluso un concepto muy sencillo de lo que es la iglesia, pues es esa, la iglesia somos todos los bautizados, muy diferentes el templo. El templo hace relación a la construcción, iglesia se relaciona al bautizado, al ser humano. Todos los bautizados somos la iglesia. Y dentro de este sínodo, muy interesante lo que dice el arzobispo de Caracas, Venezuela, el cardenal Jorge Urosa. Fíjate, Alberto, que él dice que, pues se está alentando a los padres sinodales que participan en el sínodo sobre la familia que se celebra por supuesto en estos días en el Vaticano, a no olvidar las enseñanzas de Jesús y de la iglesia, al discutir la posibilidad de que los divorciados en Nueva Unión puedan recibir el sacramento de la comunión, otra vez el tema. Dice, en su intervención en el sínodo, cuyo texto completo ha remitido a Ciprensa, que es muy interesante la Ciprensa, se la recomendamos, pueden encontrarla en internet. El cardenal venezolano destacó que todos estamos animados por el mejor deseo de encontrar una solución a esa dolorosa situación, dice él. Y destacó que debemos hacerlo con el espíritu del buen pastor y la verdad que nos libera. El arzobispo de Caracas, como cosa curiosa, reflexionó en torno a esta propuesta, pues de la aceptación a la mesa de la Eucaristía previas a algunas condiciones, entre ellas, pues a que estas personas tengan un camino penitencial de los divorciados y vueltos a casar, pero manteniendo la convivencia conyugal, por supuesto. Y dice él que en espíritu de misericordia evangélica, dice, pienso que el camino penitencial debe concluir en la conversión y el propósito de la enmienda y de vivir en continencia. Como lo enseña con otras palabras, San Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio, señaló él. Suena muy difícil, suena muy, muy difícil. Realmente, pues, ¿quién va a querer estas condiciones? Suena difícil, suena muy, muy difícil el hecho de decirle a esta pareja, bueno, quieren recibir la comunión, es bajo estas condiciones. Sí, sí es difícil. Por eso te digo yo que sí se encuentran ahorita el Papa Francisco y los obispos en este sínodo, en una gran reflexión, en una gran reflexión, por no decir problema, en una gran reflexión alrededor de este tema, que estoy casi seguro, Alberto, casi, casi seguro estoy de que no va a cambiar definitivamente. Por eso te decía yo al principio que va a haber cambios pastorales, no doctrinales. Sí, definitivamente, lo que, lo que están planteando en este momento, pues, no es cambiar la Sagrada Escritura, sino cambiar la forma de acercarse al pueblo. Precisamente, lo principal que encontraron ellos para empezar a trabajar desde el año pasado, era plantear precisamente cuáles son los desafíos de la familia actual, y para ello, empezaron a analizar, primero que nada, el designio de Dios acerca del matrimonio y la familia, como lo podemos leer en Génesis, en el capítulo primero, este, pues, porque hace uno para que sea el complemento del otro, después, este, vamos encontrando diferentes, diferentes luces en diferentes apartados de la Biblia, Juan, en el capítulo dos, presenta como esposo, que se une a la esposa, es decir, van dando el fundamento bíblico, primero que nada, para poder entender, decía por ahí uno de los obispos, que lo primero que se necesita es realmente poder aclarar, este, como lo planteaba San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, este, aclarar qué es la familia, poder definir qué es la familia, para entonces poder ver cómo podemos fortalecer la estructura familiar, y precisamente, te digo, se parte primero que nada de los elementos bíblicos, y por supuesto de la familia en los documentos de la iglesia, como decía el Familiaris Consortio, es probablemente la luz más clara acerca de lo que es la familia, sin embargo, lo que nos falta enseguida es, nosotros somos familia, ¿y ahora qué hacemos? Sí, mira, lo que pasa es que, como te acabo de comentar, no es fácil la situación, no es fácil, incluso, hay un experto en derecho canónico, el padre Gerard Murray, dice el padre Gerard Murray, experto, repito, en derecho canónico, que por buena voluntad no se puede cambiar lo que Dios nos ha revelado, eso es muy interesante, por buena voluntad no se puede cambiar lo que Dios ya nos ha revelado, y recuerda que todo lo que dice Jesús, pues es revelación. Definitivamente, este, por eso te digo, es que tenemos que entender, qué fundamenta la familia en la Biblia, y en los documentos de la iglesia, para poder entender entonces, que nosotros primero que nada, lo que necesitamos, es ser congruentes, nosotros consideramos, nos consideramos una familia cristiana, una familia cristiana, sigue las leyes de Dios, sigue las orientaciones pastorales de la iglesia, entonces, por supuesto, sí, ya me equivoqué, pero yo desearía, pues definitivamente, aquel que no se encuentra en gracia de Dios, no puede participar de la mesa de la Eucaristía, eso es una definición clara, que tenemos desde hace muchos años, este, inclusive, pues, sí, el planteamiento siempre ha sido el mismo, este, a ver mujer, pues, apártate de tu marido, para que puedas acercarte a comulgar, y los hijos, o sea, ya cuando, cuando una persona desea realmente, conducirse, de pegarse un poquito más al Señor, pues ya viene cargando varios años de una vida equívoca, una vida, no, no muy santa, no santa, dicen por ahí, este, que expone demasiado, es cierto, en cualquier momento podemos reconciliarnos, y podemos ponernos en paz con Dios, pero, pues, tenemos que, sopesar, el costo de la factura, ¿verdad? Como decía este, este arzobispo, este, bueno, estas son las condiciones, hay unas condiciones que hay que cumplir, y pues definitivamente, la primera es la separación, la continencia, oye, pues entonces, ya se amoló la familia. Si es difícil, si es difícil, y como cosa curiosa, pues hay que decir también, que hay, obispos, que ciertamente, están a favor, bajo algunas condiciones, por ejemplo, el cardenal alemán, Walter Kasper, ha promovido, él, una propuesta, para permitir a los católicos divorciados, en Nueva Unión, recibir la Santa Comunión, pero él dice, después de un periodo de arrepentimiento, y ciertamente, su postura controversial, ha provocado intensas críticas, de parte de algunos, de muchos, diría yo, por supuesto, ¿verdad? No es fácil, fíjate la situación, no es fácil, por un lado, pues si vemos en el cardenal alemán, Walter Kasper, una apertura, a estos hermanos, hay buena voluntad, y ciertamente, su propuesta, suena interesante, de que haya un periodo, de arrepentimiento, y después, claro, sería seguir con su vida normal, a eso se refiere, el cardenal Kasper, ¿verdad? hacer como, un periodo de penitencia, y después, que sigan con su vida, ya normal, ¿verdad? la pareja. Sí, sin embargo, lleva algunas, algunas condiciones, por ejemplo, la continencia, vamos a decir, el respeto, a la otra persona, físicamente, él no, ya no puedo tener, ese contacto, ese, ese acercamiento, que como pareja, tenía, ¿por qué? porque es una de las condiciones, que está planteando, y bueno, Walter Kasper, lo pone de esta manera, es temporal, la abstinencia temporal, mientras, se está, en ese periodo, de penitencia, de arrepentimiento, y ya después, seguir con su vida normal, la pareja, así lo propone, Walter Kasper, ¿verdad? Sería una, interesante postura, este, que, seguro que los obispos, están analizando, y, y están, pues, tratando de entender, como te digo, para ellos, lo más difícil, es, mantener, la, la cordura, y la congruencia, con el evangelio, y la vida moderna, eso es lo que los tiene, ahorita, atados, definitivamente, en, ¿cómo le decimos, a las familias de hoy, que, tienen un llamado, un llamado, que está en la escritura, a, ser uno del otro, a ser, uno el complemento del otro, uno el apoyo del otro, ¿cómo decirles, la forma, en que deben de, compartir, su responsabilidad, de hijos de Dios? Sí, no es fácil, no es fácil, realmente, hay un gran trabajo, de parte del Papa, y de los obispos, que se encuentran, en, esta asamblea, en este sínodo, ¿verdad? Sí, hay, por ejemplo, entre, todo lo que se han metido, ahorita, por ejemplo, hay un término, que me interesó bastante, que dice, el evangelio de la familia, y la ley natural, es un compromiso, fuerte, de, para analizar, nuestras conductas diarias, con lo que dice, la Sagrada Escritura, vamos a la pausa, Hacemos una breve pausa, y regresamos con más, en, Despierta Católico, Ya estamos de regreso, en, Despierta Católico, continuamos, Muy 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 buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa, de radio, Despierta Católico, sobre todo, aquellos que nos acaban, de sintonizar, estamos tocando, el tema, sobre el sínodo, de la familia, que se está llevando, en Roma, el sínodo, es una asamblea, es la reunión, de un grupo, de obispos, en comunión, por supuesto, con el Papa, que están meditando, reflexionando, algunos aspectos, de la familia, y, algo controversial, por supuesto, en este sínodo, es, si, se les va a poder, dar la comunión, a, las personas, que, se separaron, y se volvieron, a casar, es decir, una pareja, que estaba bien, casadita, por la iglesia, se separan, por problemas, y, se vuelven, a casar, cada quien, por su lado, es, pues está, eh, el cuestionamiento, verdad, por parte, de, algunos obispos, de, que si, es posible, darles, la comunión, y, claro, pues hay, diversas opiniones, fíjate, que tenemos, el cardenal, de Venezuela, que, dice, pues que no, no es posible, Casper, dice, pues, me parece que sí, pero, sometiéndolos, a una penitencia, temporal, y, como dice, el canonista, de Estados Unidos, pues no se puede cambiar, la doctrina, por buena voluntad, muy curioso, cada quien, defendiendo su, su postura, pues, definitivamente, por algo, están ahí llamados, verdad, por su conocimiento, y su forma de analizar, pero te iba a comentar, nos fuimos por lo más blandito, de este sínodo, dice, en el numeral 27, de las reflexiones, de los obispos, dice, considerando, por lo que mencionaba, de la ley natural, dice, considerando el escaso uso, que se hace actualmente, de la referencia, a la ley natural, en numerosas, realidades académicas, las contestaciones mayores, provienen, de la práctica, afianzada del divorcio, de la convivencia, de la contracepción, de los procedimientos, artificiales de procreación, y de las uniones homosexuales, inclusive, agrega más adelante, fenómenos de machismo, poligamía, matrimonios de adolescentes, y preadolescentes, el divorcio, en caso de esterilidad, falta de descendencia masculina, incesto, y prácticas aberrantes. Sí, por supuesto, se está tratando, temas amplios, sobre todo, el aspecto, también, de la homosexualidad, que, en realidad, te repito, cambios doctrinales, no va a haber, va a haber cambios pastorales, y la postura, de la iglesia, en relación a los homosexuales, es clarísima, la iglesia, los reconoce, como hijos de Dios, la iglesia, les da su dignidad, la iglesia, tiene respeto, hacia ellos, y, la iglesia, invita, a la comunidad, que, a que, pues, seamos todos, respetuosos con ellos, a que, le demos ese reconocimiento, también, de hijos de Dios, son seres humanos, tienen su dignidad, pero, dice la iglesia, no podemos estar, de acuerdo con ellos, en todo lo que dicen, y en todo lo que hacen, muy interesante, y muy justa, y muy equilibrada, la postura de la iglesia, no podemos estar, de acuerdo, con ellos, en todo lo que hacen, y en todo lo que dicen, hay cosas, muy buenas, que hacen ellos, por supuesto, la iglesia, está en comunión, con ellos, verdad, cuando, de repente, por ahí, ellos tienen, alguna asociación, donde, cuidan, a los enfermos, de VIH, donde los bañan, los tienen limpiecitos, dan de comer, eso es una obra, muy buena, que por supuesto, la iglesia, está en comunión, con ellos, pero hay, otras, acciones, por supuesto, donde la iglesia, dice, no, pues aquí, no podemos estar, de acuerdo, con ellos, como cual, bueno, pues por ejemplo, que uno de ellos, pues se junte, con otro hombre, por ejemplo, verdad, ahí dice la iglesia, no podemos estar, de acuerdo contigo, disculpa, pero porque, bueno, porque nosotros, nos basamos, en la sagrada escritura, y la sagrada escritura, la voluntad de Dios, siempre ha sido, la relación, hombre, mujer, esa es la relación, que nos marca Dios, esa es la relación, que nos dice, la sagrada escritura, no podemos estar, de acuerdo contigo, en esa relación, verdad, nosotros respetamos, tu postura, tu respeta, la postura, de la iglesia, verdad, también. En el numeral 43, menciona, la importancia, de la familia, y su desarrollo integral, subraya, la importancia, de la familia, para un desarrollo, integral, dice, la familia, resulta fundamental, para la maduración, de los procesos, afectivos, y cognitivos, que son decisivos, en la estructuración, de la persona, en cuanto a ambiente vital, en el que se forma la persona, la familia es a su vez, fuente, de la que brota, la conciencia, de ser hijos de Dios, llamados, por vocación al amor, en algunos lugares, se contribuye, al crecimiento, de la persona, como la convivencia social, el mundo de trabajo, la política, la vida eclesial, sin embargo, se reconoce, que los fundamentos humanos, que se adquieren, en familia, permiten acceder, a otros niveles, de socialización, y estructuración, fundamenta claramente, verdad, este, la razón, del por qué, pensar, en la iglesia, funcional, con un desarrollo, integral, sí, por supuesto, y, yo creo que, se van a sacar, muchas cosas, muy buenas, de este sínodo, que, comenzó, el año pasado, el año pasado, comienza, hubo, un receso, por supuesto, de, muchos meses, recuerden que, la reunión, es de días, y, bueno, hoy, 2015, va a terminar, este sínodo, a finales, de octubre, donde, indudablemente, va a ser, un sínodo, así como, para meditar, reflexionar, para, llevar, en la práctica, por supuesto, verdad, pastoralmente. Esta semana, han estado trabajando, ya en la segunda parte, de este sínodo, y, hubo algo, que a mí, me llamó, mucho la atención, porque, en el, numeral 50, establecen, dice, la pastoral, de la familia, las diversas propuestas, actuales, y la primera responsabilidad, de los pastores, y dones, carismáticos, en la pastoral, familiar, que considera, en primer término, la preparación, al matrimonio, y decían, los obispos, creo que fue el martes, que, tenían que, intensificar, aún más, esa preparación, al matrimonio, que, ese camino, al matrimonio, tiene que, tener, los pilares, bien cimentados, para que sea, una familia funcional. Sí, mira, lo que está pidiendo, por supuesto, el sínodo, también, son lo que, nosotros llamamos, pláticas, prematrimoniales, que es una preparación, para, lo que se va a vivir, y, y ciertamente, ciertamente, me parece a mí, que, debemos de, intensificar, y extender, en más tiempo, lo que son, las pláticas, prematrimoniales, ahorita, las pláticas, prematrimoniales, pues, son llevadas, por el movimiento, familiar cristiano, son, cuatro domingos, alrededor de, de ocho de la mañana, a dos de la tarde, aproximadamente, cuatro domingos, donde, se les da, pues, una preparación, si tú quieres, no es una preparación, intensa, pero, me parece a mí, que, si es una preparación, muy bien preparada, de parte del movimiento, familiar cristiano, donde, pues, se les dice, el objetivo del matrimonio, donde se les da, muchos tips, donde, se les invita, por supuesto, a la comunicación, porque, la comunicación, es fundamental, dicen los grandes expertos, que, la felicidad, de una pareja, la felicidad, de una pareja, está, en la capacidad, que ellos tienen, para solucionar, los problemas, fíjate, que interesante, la felicidad, de una pareja, está, en la capacidad, que ellos tienen, para solucionar, sus problemas, y como se solucionan, los problemas, pues, con la comunicación, si la comunicación, es de calidad, si ellos saben, comunicarse, que la comunicación, no son gritos, no son pleitos, sino, es, saber escuchar, saber hablar, y, saber llegar, a acuerdos, justos, esa, es la verdadera, comunicación, Alberto, hablar, saber, escuchar, y llegar, a acuerdos, justos, y, y, ni siquiera, se termina ahí, sino, respetar, esos acuerdos, porque, se puede platicar, muy bonito, si, y, uno, puede, guardar silencio, y, el otro, puede hablar, perfecto, y, pueden llegar, a acuerdos, justos, pero, de repente, falta, no, falta, el listo, o, la lista, que, empieza a violar, los acuerdos, y, no, va por ahí, sino, hay que, respetar, esos, acuerdos, si, se sacaron, cuatro acuerdos, pues, hay que, respetarlos, no, se trata, después, de lo que, pues, que, no sabía, lo que decía, o, esto, lo otro, no, va por ahí, el respeto, de los acuerdos, es fundamental, para que, se lleve a cabo, lo que dicen, los grandes terapistas, verdad, que, la felicidad, de una pareja, está, en la capacidad, que ellos tienen, para resolver, sus problemas, fíjate, que, además, de, un camino, comprometido, en la preparación, más profunda, hay la propuesta, de, dice, de acompañar, en los primeros años, la vida matrimonial, es decir, que haya, todavía, después de casados, una serie, de pláticas, charlas, apoyo, orientación, para precisamente, que aprendan ellos, a conciliar, sus intereses, este, de tal suerte, que, no tengan, la necesidad, de reñir, vamos a ir a la pausa, y regresamos, a, este tema, hacemos una breve pausa, y regresamos con más, en, Despierta Católico, ya estamos de regreso, en, Despierta Católico, continuamos, Buenas noches, estamos, en, el programa, Despierta Católico, un programa, para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente, de buena, voluntad, estamos tocando, el sino, de la familia, que se está llevando, a cabo, en Roma, donde el Papa, y, un grupo de obispos, están meditando, reflexionando, sobre la familia, y, ciertamente, están pidiendo, más, preparación, más, preparación, para el matrimonio, y, sí, ciertamente, me parece a mí, que, la catequesis, debe de comenzar, a nivel parroquial, a nivel parroquial, ya, debe de haber, pláticas, por ejemplo, para los papás, de los niños, del catecismo, que, en muchas parroquias, por supuesto, se llevan, y hay que hacerlas, por supuesto, pero, hay parroquias, ciertamente, que, no las están llevando a cabo, y, me parece, que sería interesante, también, que las implementaran, o sea, hay que hacer, pláticas, para los papás, de los niños, del catecismo, y, por supuesto, lo que es, alrededor, de, de, los jóvenes, también, que, van hacia el matrimonio, de, preparación, fíjate, que, me hiciste recordar, cuando estaba, en la parroquia, de San José, precisamente, este, mientras los chiquillos, enseñaron el catecismo, a los papás, se les daba, una atención, también, de una hora, cada sábado, y, afortunadamente, los frutos, fueron, demasiados, y, esto, porque, a la par, voy leyendo aquí, este, el otro campo, de la familia, que es, aquellos que viven, en matrimonio civil, o, en convivencia, verdad, este, gracias a Dios, nosotros, ahí, logramos, conducir, al matrimonio, religioso, al matrimonio, cristiano, a muchas de esas familias, que estaban, en esas condiciones, pero, es un trabajo, como dices, esa catequesis, no puede ser, nada más, para el niño, tenemos que, catequizar, a los demás, porque, en el sínodo, definen, que, en este momento, se vive, vive una, crisis, de la fe, y esto, creo que es algo, sumamente, preocupante, a nivel, de la iglesia, particular, de cada, diócesis, que, de repente, ven que, algunos templos, pues ya, como lo dicen, no tienen clientela, ya la gente, no se acerca, ni a misa, verdad, se ha descuidado, bastante, por parte, de los fieles, porque su vida, apresurada, no les permite, no les da tiempo, ya ni para orar, y esa es la, la parte, que diríamos, de, se han propuesto, resolver, un poquito más, verdad, tratar de, ayudar un poco, en la crisis, de la fe, así que, esto es algo, muy interesante, aquí, marcan, dos o tres elementos, que, agravan, la crisis de la fe, dicen, por ejemplo, que la dificultad de relación, entre las personas, atenta, precisamente, contra la práxis, de la fe, contra, la asistencia, y la participación, de la vida, en Cristo, la comunicación, como decías, hace un momento, en algunas familias, ya muy desintegradas, viene también, lo que es la fragmentación, la disgregación, en otras, la violencia, el abuso, es decir, son demasiadas situaciones, que se presentan, el contexto social, está, perjudicando, bastante, la integridad, de la familia, y, a veces, las dependencias, los medios, de comunicación, las redes sociales, también abonan, en debilitar, la vida, de la fe, en debilidad, debilitar, la estructura, de la familia. Sí, por supuesto, la iglesia, siempre se ha preocupado, por la familia, por formar, familias sanas, familias funcionales, yo creo que, el término, disfuncional, lo tenemos que cambiar, ya, por, un término, funcional, la familia sana, ya, y, y las características, de una familia funcional, pues, son muchas, son muchas, donde, por supuesto, está, en primer lugar, el hecho, de que, cada miembro, cumple con sus roles, o sea, los roles definidos, vea, los padres son, y se comportan, como padres, verdad, y los hijos son, y se comportan, como hijos, algo que, para algunos, resulta extraordinario, y no debe ser así, es decir, el papá, debe sacar su trabajo, la mamá, su trabajo, los hijos, sus trabajos, que el hijo, también tiene su trabajo, que es estudiar, sacar buenas calificaciones, ayudar un poco, en casa, ese es el rol, del hijo, indudablemente, que, que también, la comunicación, también juega, un papel muy importante, dentro de la familia, funcional, la comunicación, que tiene que ser, clara y directa, y una comunicación, por supuesto, donde, se sepa escuchar, donde, se sepa hablar, no gritar, no gritar, y donde, queden bien claros, los acuerdos, las normas, para el buen funcionamiento, de la familia, me parece a mí, que, estas dos características, son, fundamentales, dentro de una familia, funcional, no se diga, el hecho de erradicar, adicciones, que, es un aspecto, fundamental, dentro de una familia, que quiere ser funcional, la persona, que, está, sujeta, que, está viviendo, alguna adicción, pues, indudablemente, que, tiene que trabajar, al respecto, está obligada, a ir a terapia, esta persona, está obligada, a ir a terapia, no se trata, de que, es, mi problema, no, es problema, de familia, porque, yo siempre he dicho, que la familia, es como una esclava, cada eslabón, es un miembro, cuando, un eslabón, está mal, puede perturbar, toda la esclava, cuantas veces, por ejemplo, una esclava, valiosa, de oro, pues, puede, caerse, de, del brazo, porque, un, una pieza, estaba mal, un eslabón, estaba muy delgado, estaba fallando, y, bueno, se echó a perder, toda la esclava, por ahí, es lo mismo, en la familia, también, perturba, pues, un miembro, que está pasando, por alguna situación, extraordinaria, como es, la adicción, perturba, a toda la familia, fíjate, que hay una, una colección, interesante, de, de frases, y reflexiones, que han hecho, los obispos, te comparto algunas, a ver qué te parecen, quizá el título dice, en algunos, debería de ser, la vocación familiar, y su discernimiento, o el designio de Dios, y la familia, me deja, me pone a pensar, otro habla acerca, de la misericordia, dice, la misericordia de Dios, no se puede condicionar, siempre lleva la delantera, Santo Tomás dice, al respecto, que Dios, que en Dios, la misericordia, es la máxima virtud, y el perdón, es la más alta manifestación, del poder divino, el perdón, que Jesús nos ganó, en la cruz, no tuvo ninguna condición, han estado reflexionando, de manera muy interesante, dice, se pide reubicar, el segundo, espacio, en donde se habla, de la palabra de Dios, y la familia, citando textos, de la Sagrada Escritura, porque, porque la Sagrada Escritura, es nuestro, fundamento, nos invitan, a que en primer lugar, la Sagrada Escritura, sea nuestro, guía, y entonces, nos ponen, por ejemplo, rescatan, el documento de Aparecida, dice, acentuar, en la gradualidad, y procesualidad, para acoger el proceso, como Dios, comunica la gracia, de la alianza, que educa, teniendo en cuenta, cada persona, progresivamente, en comunidad, corrige, acompaña, perdona, que son términos, que hace un momento, tú manejabas, en la relación, de la pareja, sí, por supuesto, también, debe de haber, solución de problemas, en una familia, que, tenga esta, tendencia, de trabajar, por formar, una familia funcional, la solución, de problemas, cuántas veces, se van acumulando, los problemas, en la familia, y otro, y otro, y no se le están dando, solución, eso es grave, los miembros, de la familia, tienen que trabajar, para reconocer, y resolver, estos problemas, estos dilemas, personales, por medio, de la comunicación, pues abierta, por medio, de la comunicación, de calidad, me gustaría, salir del tema, ya prácticamente, porque casi, agotamos el tiempo, con una frase, muy interesante, el plan divino, es único, por lo tanto, habría que hablar, del matrimonio, en sí, sin distinciones, es una frase interesante, muy interesante, donde, pues el matrimonio, está dentro, de los planes, de Dios, por supuesto, hombre, y mujer, dentro de, toda la sagrada, escritura, que es la revelación, de Dios, que son los planes, de Dios, para el ser humano, está, esta situación, de la familia, formada por, hombre, y mujer, pareja, y los hijos, por supuesto, la forma natural, de tener, una familia, sí, claro, por supuesto, aunque, puede haber también, algunas formas, extraordinarias, como el hecho, de que hombre y mujer, pues no puedan tener hijos, pero, pero pueden adoptar, por supuesto, y formar una familia, oye, deja agradecer, unos mensajitos, que llegaron por aquí, ya no los mencionamos, este, hay varios, las familias, que nos acompañan, pues Dios les bendiga, y les dé, la fortaleza, las bendiciones necesarias, en el día a día, buenas noches, con la bendición de Dios, buenas noches, hoy es el día de despertar, somos parte de la iglesia, fundada por Cristo, despierta católico, regresa a la iglesia, regresa a casa, que Dios Padre, te está esperando, despierta católico, con el padre, Arturo Horta, gracias, por acompañarnos, este día, y te esperamos, en la siguiente emisión, suena.